Nosotros somos Los Vázquez. Enamorado, estoy enamorado, tu dulce mirada no puedo olvidar, cuando me sonrías me haces volar, y cuando te pienso el sol alumbra más. Enamorado, estoy enamorado, así es el amor, me quema el corazón cuando tú llegas, así es el amor, que corre como un río por mis venas. Así es el amor, me atrapa cuando estás aquí muy cerca, así es el amor, que siento y tiene a mi alma prisionera, vamos con fuerza chiquillo. Así es el amor, así es el amor, así es el amor en mi corazón. Estoy enamorado con... ¡Gracias! A ver, Enzo, voz y acordeón, Ítalo, voz y guitarra. La voz de Ítalo es impresionante, bien, bien. Yo voy a partir felicitando a la pista porque les ayudo harto, pero sentí con todo respeto el pop cebolla que contagia y que, no sé, yo creo que hay varios enamorados en el público y seguramente a través de la pantalla. Estas baladas pop, baladas cumbias y sonidos que se acercan mucho al sentimiento de la gente, ustedes lo interpretan perfectamente. Para mí, ustedes son los Vázquez. Este dúo de la Patagonia chilena de Coyhaique. ¿A qué se dedican ustedes dos? ¿Son hermanos como los Vázquez? Somos hermanos, sí. ¿Son hermanos? Hermanos somos... José Miguel es paramédico y yo soy militar. ¿Paramédico y militar? Sargento del ejército. No te puedo creer. Mira. Yo soy técnico en enfermería en el Cepan de Villalegre. Mira qué bien. Oye, ¿has conocido a los Vázquez? Sí, tuvimos una reunión con ellos en mayo del 2018, en el cual ellos nos dieron la venia de que los siguiéramos tributando a ellos porque les gustó, en este caso, lo que es la calidad vocal y la interpretación, obviamente, y seguimos teniendo contacto con ellos. Sí, nos dan algunos tips que estamos acatándolos de la mejor forma. Yo tuve la oportunidad ahora de animar en el Instituto Nacional del Cáncer y fueron los Vázquez. Y lo que llama la atención de ellos es que son lo más humildes y sencillos que hay. Hablan de los cintos, están tranquilos, se ríen con los ojos y cuando cantan, ¡pum! y revientan y sale el amor y todo. Entonces, no sé de qué les sirve lo que les acabo de decir, pero yo creo que funciona. Se recojan esto. Lo incorporen. ¿Ya? Vocalmente funcionan, cantan bien, se miran, se conectan. A mí me gustó lo que hicieron. Sí, está bien, los felicito. Para mí, sí son los Vázquez. ¿Vinieron solos, se vinieron acompañados de familia? Vinimos acompañados de mi hermano menor y mi señora esposa. Ah, perfecto. ¿Y tu señora no vino? No vino, gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque ella se coloca más... No, 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 no. Es que ella se coloca muy nerviosa antes que yo salga, así que yo prefiero concentrarme en mí. Sí, señor director, corte esta parte. Ella se pone bastante nerviosa, por eso lo digo. A veces cuando ella se pone nerviosa, me pone nervioso a mí, sí. Ah, bueno, está bien. No aclares que oscurece, cuidado. A mí me pareció, chicos, que lo hacen realmente muy bien. Me sorprendió la calidad vocal, creo que están sumamente agitados. Me recuerda la esencia, además, al interactuar ustedes dos, la esencia que tienen los Vázquez también. Así que, por mi parte, sí, esta noche para mí son los Vázquez. ¡Vámonos en la gala de Your Soul! ¿Qué significa esto para ustedes? Uf, significa, yo creo, el sueño que hemos querido cumplir siempre. Antes de salir a la pantalla, nosotros conversamos con mi hermano. Tenemos que romperla porque nosotros la hemos sufrido bastante como artista. Hemos recorrido todo el país, pero nadie sabe el esfuerzo que hay detrás de cada cosa. Pero lo hacemos de corazón y ya está. Se lo dedicamos a nuestra familia, todo lo que estamos viviendo hoy día. Bien, qué lindo, qué lindo. Como son, explícanos también qué es lo que estás sintiendo. ¿De cuántas partes de este proyecto nosotros tocamos tantas puertas? Confiamos en tanta gente y sabemos que Dios está al lado nuestro y nos puso las personas indicadas. Por eso estamos aquí, por eso dimos todo y vamos a seguir dando todo y dejarlo mejor en representación de los hermanos Vázquez. Bueno, ahora podemos decir con total plenitud, bienvenidos al Yo Soy.